Personal de la Defensoría del Consumidor realizó verificaciones en los precios, principalmente de las verduras que se importan los detalles en el siguiente informe. A más de dos semanas de protestas en Guatemala por problemas políticos que enfrenta la nación centroamericana, donde han reportado cierres de calles y fronteras, situación que no tardó muchos días en afectar a El Salvador en el suministro de verduras que de allí se importan. El principal efecto fue un alza en los costos en los mercados nacionales. La Defensoría del Consumidor realiza inspecciones para verificar que los precios no sean incrementados de forma injustificada. Entonces estamos todavía en esa fase de abastecimiento bastante gradual. Estamos nosotros pues viendo bastante positivo el flujo de los camiones que están ingresando. Reitero, pues en este fin de semana fueron más de 200 camiones que ingresaron, sobre todo de algunos productos que dependemos fuertemente de Guatemala. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el tema de la papa, el tema de la zanahoria. Otros productos pues se encuentra el mercado bastante abastecido, que es el de la cebolla, tomate, entre otros en los cuales pues estamos nosotros realizando monitoreo. Comerciantes del mercado La Tiendona aseguran que ya se inicia a notar una disminución en precios, principalmente en verduras. Pues esta semana ha estado algo normal ya, bueno, al principio estuvo en caro, estaban caros a 28 dólares los tomates. Ahora están a 20 dólares, se está normalizando ya, porque está entrando un poco más de producto. Sí, ya mercadería ya está entrando, va, pero todavía no está normal, normal va, pero sí ya mercadería está, y los precios sí ya se van normalizando, porque la papa prácticamente estaba a 90, 120, hoy ya se encuentra a 70 dólares en la Soloma. Ha ido bajando la zanahoria también, está a 27, 28, ya le encontramos 18. El precio, el chile pues es variable, porque cuando entra, ahí varía, el precio sube y baja, eso sí. Pues bastante, bastante bien, se han normalizado, han bajado, y ya más o menos estamos ya como estables los precios. Bueno, ha estado cara, pero hubo unos días que bajó un poco, porque dijeron que iban a pasar, pero ya ahorita la papa bajó un poco, porque la tenemos a, ya vino como a 100, y a 110, y ahorita tienen que ha subido de vuelta ya, porque ya no va a pasar de vuelta, porque va a dar a Guatemala de vuelta. Según el titular de la Defensoría del Consumidor, se visitan a diario de 15 a 20 municipios para realizar verificaciones de precios. Ya se han registrado más de 2.900 inspecciones y se han abierto 32 casos donde comerciantes han incrementado el precio de forma injustificada, informó Moise Bonilla.